Muchachos, buenas tardes. Queremos invitarlos a una convocatoria laboral que vamos a realizar el próximo miércoles 13 de junio a las 9 de la mañana, dirigida a técnicos, línea de avión, línea helicóptero, técnicos especialistas en aviónica, despachadores y agentes de logística aeroportuaria. La convocatoria es para el cargo de supervisor de rampa para trabajar directamente en el aeropuerto. Hay 60 vacantes, el sueldo es de 1.300.000 pesos y los turnos son rotativos. Requieren que el personal esté capacitado, que conozca del manejo de aviación, que sea apasionado, que pueda portar un uniforme, para qué sirve un carnet y vamos a dar todas las condiciones de la convocatoria el día miércoles en la mañana. La idea es que ustedes vayan muy bien presentados, que lleven su hoja de vida actualizada, con foto además, que en la mañana se haga el primer filtro de selección por parte del taller y en la tarde realizarían las entrevistas. Esta es una convocatoria muy rápida, posiblemente empiecen a trabajar las personas seleccionadas en una o dos semanas. Así que a todos los interesados los esperamos el día miércoles 13 a las 9 de la mañana. La convocatoria la vamos a hacer en el nuevo hangar de la Corporación Educativa Indoamericana, que está situado en la calle 13, número 68 de 70. Calle 13 entre la avenida 68 y la Boyacá, a las 9 de la mañana. Muchachos, recuerden que es una convocatoria laboral y que posiblemente, al igual que todo lo de aviación, el que llegue a las 9 y 5 ya no va a ser tenido en cuenta. Así que si usted está interesado, o si de pronto tiene alguna persona interesada, por favor hágale saber de la convocatoria.